No me digas, de seguro te quedaste platicando con esa vieja que quiere contigo, ¿verdad? No, chiquito, no me engañas, que son esas horas de llegar, ¿ya viste qué edad son? Me imagino que estabas muy feliz platicando con ella Ay, no se puede contigo, Brian Guadalupe, te lo digo Ay, Dios mío santo, tú siempre sacándome corajes No, mi amor, tranquila, tranquila Acabo de llegar, vengo de con mis cuates Es viernes, venía de jugar, de echarnos una chelita, ya sabes, un partidito, un dominó, de compas Brittany, de verdad, no es posible que tú me estés helando Eres una mujer demasiado obsesionada, celosa, compulsiva Cálmate, mi amor, cálmate, de verdad, estás perdiendo los estribos Brittany Yajanetsi, explícame, ¿por qué le diste like a la foto de ese fulano? ¿Qué te gusta o qué? ¿Que no te sois lo suficiente para ti como para que le estés dando like a fotos de fulanos que ni siquiera conoces? O sea, mi amor, o sea, ¿cómo me dices que quién es? Es el Brian, tu amigo de la secundaria, que éramos súper friend en aquellos tiempos Obviamente pues lo busqué porque quería saber si tenía solicitud Y casualmente sí lo tiene, pero no te preocupes Ay, no seas posesivo ni celoso, nada más estaba viendo si tenía face Porque quiero agregar a todos mis amigos, bueno, a todos nuestros amigos de la secundaria y de la primaria Para recordar de que todavía estamos aquí en contactos Y no seas obsesivo ni celoso No empieces con tus celos obsesivos, Brian Guadalupe Porque un celito más de esos y me voy ¡Me voy! Mira, ya encontré a otro Así que no me estés jodiendo Y en vez de que me estés aquí estresándome y celándome Ponte a cuidar al niño que buena falta te hace Pero ahora sí me vas a escuchar, Brian Guadalupe Bueno, Brian Guadalupe Ayer te marqué dos veces y ni siquiera me contestaste Dime por qué Dime con quién estás Dime qué estás haciendo, Brian Guadalupe ¿Por qué no contestas mis llamadas y por qué no me atiendes al teléfono? No, 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 cállate No me digas nada Bueno, sí dime, porque te estoy preguntando ¿Por qué no me contestaste ayer? Yo estaba aquí angustiada, desesperada Y tú, maldito gusano, ni siquiera te molestas en contestarme No, 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 ¿cómo que con tu mamá? No No, tú no me dijiste eso, Brian Guadalupe ¿Ah, sí me dijiste? ¿Por mensaje de texto? O sea, permíteme Pero es que ya se me acaba de terminar mi saldo Y pues mi amigo, mi recarga, superamigo, kit No, 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 no lo tengo ¿Cómo que me mandaste WhatsApp? Es que tú sabes que ya nos acaban de cortar el internet Y pues mi plan se me acaba de terminar Es que no me acordaba, Brian Guadalupe Perdóname, pero es que yo me puse a pensar Que a lo mejor estabas con otras mujeres Y perdón, Brian, perdón, perdón Ay, tú no puedes aguantar nada Nomás quería saber si estabas ahí bien Porque pues no me contestaste y yo estaba muy preocupada por ti Ay, no, 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 no Discúlpame, perdóname Este, bueno, no Ya, ya, escucha a tu mamá Ya de que estás ahí con ella, mi amor Ya, ya lo entendí Ya, ya No te preocupes Es una broma No puedes aguantar nada Uy Adiós, pero yo me mando a lupe Saludos a mis suegris Bye Ay, no, es que Yo no soy celosa Yo no soy celosa Nada más quería saber si estaba Pues ocupado el hombre La verdad Hay que cuidar lo que es de una Por eso es que tú estás sola Porque es lo que te gusta figurar Ser la reina del avispero No estás preparada para eso Por eso te vas a quedar sola Hoy no hay nada divertido en el Facebook Ni en Twitter Ni en Instagram Bueno, vamos a ver qué está haciendo Brian Guadalupe A ver si está conectado porque ni siquiera Es bueno para estarse comunicando conmigo A ver Está conectado Está conectado, ni siquiera me ha mandado mensaje Vamos a ver su perfil Ay, mira la foto La foto del primer día No Porque a mí, señor Porque a mí Maldito Brian Guadalupe, ¿no? Pero esta 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 si no te la perdono Tres días después Bueno Brian Guadalupe Quiero Quiero que me expliques Cállate Cállate Déjame hablar Quiero que me expliques Brian Guadalupe ¿Por qué? ¿Por qué en tu Facebook No has cambiado Tu estado De estar En una No relación De estar soltero A tener una relación conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo pones? Claro No quieres que tus lagartones Se enteren de que tú andas conmigo No, 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 no necesito que yo te lo diga O sea, tú tienes que hacerlo por voluntad propia No necesito decirte yo Claro Yo ya lo tengo Por supuesto Todas mis amigas saben Y visitan mi perfil Y saben Que yo tengo una relación contigo Es más Mi estado Lo publiqué Al siguiente día De que yo te pedí Que tú fueras mi novia ¿Cómo es posible Brian Guadalupe? Eso sí Se nota Se nota Cuánto me quieres Ah, pero no fueras con la brita Ni porque luego, luego Con ella Sí, el primer día Le pusiste a estar soltero A estar con una relación con ella Maldito desgraciado No, 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 no Si te molesta tanto Si te molesta que yo te diga No lo pongas Brian Guadalupe No lo pongas Total Que al cabo Que se vean muchos hombres Y yo no tengo ninguna relación Pero tú Tú eres el que vas a estar fallando No, yo Yo no fallo Yo te lo digo Te lo digo porque te quiero Brian Guadalupe Pero está bien Se nota que no te importo No, no, no Ya no lo hagas Ya No te quiero obligar A algo que no quieres No, porque yo no obligo No, chiquito Yo no obligo Él tiene que salir de ti No te tengo que salir No, no, no Cállate Brian Guadalupe Ya no Ya no lo pongas No, ya no lo pongas No, así Está bien Que los 15 días de relación Que llevemos Que se note Cómo me quieres Que no sea Si le tienes miedo A que alguien se entere De que tú y yo andamos No, no, no Ya me hiciste enojar Brian Guadalupe Ahí nos vemos Mira, se me re da en el pelo Bueno ¿Qué quieres Brian Guadalupe? No, no, no Mira Yo en mi otro Face No te tengo agregado Como relación Porque pues en mi otro Face Yo no lo uso Y tú sabes perfectamente Que yo mi contraseña La perdí Entonces yo te tengo agregado En el primero Ahí sí te tengo Ahí sí te tengo Marcado como relación Pero en el segundo Face No No, sí lo uso Pero Pero no hay para qué No, no, no te preocupes No, no, no Así está bien Brian Guadalupe No, no, no ¿Cómo crees? No Es que casi no lo uso Por eso no te tengo ahí agregado Ni te tengo etiquetado Como una relación No, porque casi no lo uso ¿Que no entiendes o qué? Está bien Te perdono No, no lo pongas Está bien No te preocupes Ya Solamente fue un comentario Nada más Ay Sí, está bien Brian Guadalupe Yo ya perdóname No, no es porque te haya hecho enojar Pero Si lo quieres poner o no No te preocupes Ándale pues Nos vemos Bye Brittany y Jehan Etsy Te quiero comentar algo Pero No creas que yo Es que yo Esté obsesionado Ni Ni nada Por el estilo Pero He sentido que Que ya no me quieres No es que yo sea celoso Pero Siento que ya no me quieres Que ya no me amas Que ya te valgo gorro Dime por favor Dímelo Para mí es importante Que me digas Si realmente Me sigues queriendo o no Ah Ya vas a empezar Con tus celos Obsesivos Por supuesto que te quiero Por supuesto que te amo Brian Guadalupe No me puedes estar preguntando Diario lo mismo O sea Cada cinco minutos Me dice Que si te quiero Que si no te quiero ¿Sabes qué deberías hacer? Deberías ir con un psicólogo Brian Guadalupe Porque esto Esto ya es obsesión Viene me preguntas Que si te quiero Que si te amo Que si eres el único Por supuesto que eres el único Brian Guadalupe Pero ya Ya me tienes harta Ya me tienes enfadada Diario con lo mismo Te amo Te quiero Eres lo único Pero si sigues así Pero si sigues así Óyeme bien Brian Guadalupe Si sigues así con tus celos Me vas a perder Escúchatelo bien Me vas a perder Brian Guadalupe O cambias tus celitos Una encuesta contigo Brian Guadalupe Porque quiero saber Si tú eres fiel conmigo O me eres mi fiel ¿Tú estarías dispuesto A darme tu contraseña De tu Facebook De tu Twitter De tu Instagram De tu Snapchat Para demostrarme Tu fidelidad Hacia mí? Te pregunto Porque si no Dicen los de Facebook Los de Badabón Que si tú no entregas Tu contraseña Tú eres un infiel Claro mi amor Yo te la entregaría Con mucho gusto Yo te amo Yo te tengo la confianza Yo te tengo Eres todo para mí La seguridad Claro Pero tú me darías Tu contraseña de Facebook Digo No es por desconfiar Pero Pues es que estás muy bonita Y yo soy tan poca cosa Que Pues puede ser Que a lo mejor Puede ser que tú me engañes Porque siempre me he metido A tu Facebook O a tu Bueno He mirado No me he metido Pero yo a veces Cuando veo tu Facebook O que estás platicando Con alguien O tus likes Que les pones A las demás personas Tú me escondes El celular Tú me darías Tu Facebook Tu contraseña De todas tus redes sociales No, no, no Me quiero porque Ahora a mí la tortilla Brayan Yo te dije Que si tú Me eras infiel Este O que más Digo de Badabum Decían que si no Le daba la pareja A tu novia Pero nunca dije De tu novio O sea Tú me debes De dar tu contraseña Porque si no Me la das Tú eres un infiel Y Pues no Yo por qué te tengo Que dar mi contraseña O sea Yo quiero saber si tú me eres infiel o no O sea Si tú quieres Te demostrar Pues entonces tú Haz tu propio video Y haz tu propio canal Pero yo te estoy pidiendo Tu contraseña De todas tus redes sociales Para que me demuestres Si tú me eres infiel O me eres infiel Pero si tú quieres Pues seguir mi contraseña Haz tu propio canal Y tus propios videos Y tus propios Comentarios Por eso Por eso mi amor Te estoy comentando Que si quieres Yo te puedo entregar Todas mis contraseñas Pero ¿Tú estarías dispuesta A entregarme Tu contraseña? Tus redes sociales Para cuidarte también Para saber si Tú me eres fiel O me eres infiel Ah no Braya Guadalupe Yo te comenté Primero a ti Yo te comenté Primero a ti Así que no me vengas A voltear a mí la tortilla Y sabes qué No te pienso Dar mi contraseña De ninguna Facebook De ningún Twitter De ningún nada Yo te soy fiel Pero sabes qué Así Así Ya me hiciste No caso Vete Y cállete Braya Guadalupe No te voy a dar nada Uy Estos hombres O sea Yo porque le comenté Primero Ahora resulta Que quiere que yo Le dé mi contraseña Por Dios Si la que le hice La pregunta fui yo No él a mí Ya lo voy a volver A ver Badabum Es lo que provoca Puros problemas Entre parejas Y entre esposos Y entre todo 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 Braya Guadalupe ¿Por qué te metes Al baño Con todo y celular? ¿Por qué no lo dejas aquí? Dime Dime con quién Estás platicando Enséñame Nada mamor Estoy haciendo aquí Del baño Estoy jugando Grandi Crush ¿Cómo crees? Te estoy pasando De niveles Porque vas muy baja Aunque sea Respeta mi privacidad Déjame hacer del baño No manches No puedes meterte así No más por no más No seas celosa Compulsiva Deja de estarme siguiendo No manches Estoy jugando Grandi Crush Y estoy gritando Y estoy gritando En menos de cinco minutos En menos de cinco minutos Y tú Llevas media hora Y todavía sigues en el nivel tres No Brayan Guadalupe A otra con ese cuento ¿Con quién estás hablando? Mira mi amor No te estoy mintiendo ¿Viste? ¿Viste? Entonces Gracias Disculpa por haber pensado Mal de ti No pensé que estabas jugando Candy Crush Y gracias por pasarme De niveles Entonces Te encargo Te encargo Que me mandes más vidas Para poder pasar el nivel A ver Brayan Guadalupe Contéstame esto ¿De dónde conoces Esa vieja Con la que estabas Hace rato en la calle Muy saludador Muy abrazador ¿De dónde la conoces? Si tanto gusto Me dio de verla Pues vete con ella A mí A mí nunca me abrazas A mí nunca me saludas Así como ella ¿Eh? Dime Dime quién es Tu amante De seguro Mira hasta se me metan los pelos Dime quién es ¿Porque tu prima? No creo Porque tus primas Están muy muy lejanas Y aquí De aquí Aquí no viven Tus hermanas Tus hermanas son menores de edad todavía Dime quiénes son Brayan Guadalupe A ver mi amor Esas viejas que tú dices Son las hermanas de mi mamá Mi tía La de Estados Unidos Y la otra hermana Que viene también a saludarla Que es de Michoacán No te pongas así ¡Me en serio! Gritan y ya han etsy Me desesperan tus celos De verdad Son Eres muy obsesionada Estás muy obsesionada Con tus celos No es posible No es posible De verdad Estás loca Estás loca De verdad Cada vez estás peor De verdad Ya no sé qué hacer contigo Hija loca Pues no se parece No se parece a tu tía Porque tu tía estaba más gorda Pero bueno Creo que estaba haciendo dietas O algo así Entonces está bien Y no No es que esté loca Ni obsesiva Simplemente que tú Tú haces que yo Tenga esos celos compulsivos Porque tú eres muy saludador Porque tú eres muy Muy besucón Con las señoras Con las muchachas Eres muy Ojalegre Eres muy coqueto Y yo tengo que estar Atrás de ti Sabiendo para que ninguna zorra Se te pegue Hay muchas mujeres Que no respetan Las relaciones De los maridos No No se puede Controlar Estas mujeres Que no respetan Que andan con hombres Casados Simplemente con que tengan Una relación No No respetan Brian Guadalupe Por eso me extraña Que pones muy saludador Si tú no eres así Es rota y bole Britannia Genetsy Por favor Mírame a los ojos Y dime algo Quiero saberlo ¿Me amas? ¿Me sigues amando? Mírame a los ojos Y dime si hay otro Porque Estos celos No puedo Contenerlos Me calcóme la idea De pensar Que estás pensando En otro hombre O que quieres estar Con otros O que si hay Hay otro hombre En tu vida Dímelo por favor Te miro a los ojos Y No No Yagin es el único Mi amor Eres el único Al que yo amo Bueno Con excepción De mi papá Y de mis hermanos Y de mi mamá Eres el único Al que yo amo Mientras 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 No debes de pensar en eso Chiquillo No tengo No tienes por qué Ponerte así No te ha dado motivos Tú sigues siendo El único hombre De mi vida Este hombre No me habló ¿Qué le pasa? Dijo que me iba a hablar Cuando llegara Después de dejarme Y ya pasaron Hora y media Y ni siquiera Me ha hablado ¿Por qué no me avisaste Que ya habías llegado? ¿Eh? Si no es que me entere Que en el Face Estás conectado Yo ni siquiera Me doy cuenta Que ya llegaste a tu casa ¿O con quién estás? No, de seguro No estás en tu casa De seguro Estás con tus amigotes Pues claro Ya dejaste a tu novia O ahora sí Ya tienes el camino libre Para irte con cualquier lagartona No, no, no Cállate Brian Guadalupe Contigo es lo mismo Bien me lo dice mi madre Que contigo No voy a llegar A ningún lado Me mientes No, no, no A ver A ver Si estás en tu casa Pásame a tu mamá Pásamela Quiero escucharla De viva voz De que ahí está tu madre Pásamela Pásamela Sí, sí Quiero hablar con ella A ver si es cierto Que estás en tu casa Señora Ay, ¿cómo ha estado? No, es que Fíjese que su hijo Este Pues No, no, no Yo sé que ella llegó a su casa Pero es que lo que pasa es que Le comentaba a su hijo Que Que fue una mala mujer Una mujer grosera Porque ni siquiera tuve La cortesía De despedirme con usted Porque es que estaba ocupada Y así solamente me fui Por eso le dije que me la pasara Porque estaba Apenada Por haberme ido Así sin despedirme de usted Señora Pero no se preocupe Muchas gracias Yo sé que su hijo está en su casa Sí, gracias No, no, no Al contrario Gracias por la comida Sí, no, no Saluditos Cásame a su hijo Por favor Ay, no, no Qué pena Este muchacho Gracias Bye Saluditos Sí, sí, sí Gracias Mira a Brian Guadalupe Te perdono Por esta vez Se salvaste Y por qué Niña de la otra vez Que me la diste Y yo sé ¿A qué horas te metes? ¿A qué horas no te metes? Sí, sí Ándale pues Ya nos vemos Porque tengo mucho sueño Y si no mañana no me despierto Ándale pues Bye Oye Brian Guadalupe ¿Me quieres? ¿Me amas? Dime si soy importante para ti ¿Qué tan importante soy para ti? Claro mi amor Para mí eres todo Eres única Eres lo mejor que me ha pasado Y... Eres mi chiquita hermosa Te amo Te amo de verdad Pero ya mi amor Hay que estar viendo la tele Hay que descansar Y claro que te amo mi amor Para mí eres todo Oye Brian Guadalupe Yo sé que ya te lo pregunté Pero quiero otra vez estar segura Para pensionarme Si me quieres Si me amas ¿Y qué tanto Me serás dispuesto A estar conmigo O a ser corriente? Brittany Ya te dije que te quiero Que te amo Que eres mi chiquita hermosa No debes desconfiar No me debes estar preguntando Cada rato Cada cinco minutos Si te quiero Te amo Te lo he demostrado Quiero estar contigo Y haría cualquier cosa Que tú me pidas Por estar contigo Pero ya déjame ver el fútbol Mi amor Que estamos muy entretenidos Y quiero estar tranquilo No quiero que te enojes No quiero que te enojes Y te amo Eso es lo que quieres saber Que te amo Y que quiero estar siempre contigo Para allá en Guadalupe Yo sé Que ya te pregunté Y te lo dije Y que gracias por decirme Hasta dónde llegarías por mí Todo lo que harías por mí Pero Es que no me convence O sea Ve cómo te pones O sea Te estoy preguntando En buena onda Si me quieres Si me amas Y ve cómo me contestas No puedes ser Me enamorante O sea Me quieres o no me quieres Y ya Hasta dónde llegarías por mí Si es así En mala onda Es que señal Que tú a mí No me quieres bien O sea Yo te lo estoy diciendo En buena onda Con amor Y eres mis sentimientos De allá en Guadalupe Te lo estoy diciendo En buena onda Y ve cómo te pones No te estoy diciendo Cada cinco minutos Pero sí me gusta saber Cada cuánto me quieres Y cada cuándo Eso no le veo nada de malo Pero Ay Eres un Celoso Posesivo Mira A Brita Ni viajan Sí Ya Ya estuvo bueno No me dejas ver el partido Ya no te soporto Ya no te aguanto Tus celos Y que cada rato Me estés preguntando Si te amo No te amo Si te quiero No te quiero Que si hasta dónde llevo Que si Ya me tienes harto Ya ¿Sale? Ya no quiero ver Estar el partido Quédate aquí con tus cosas Y que alguien más te quiera Porque yo ya no Ándale Ándale Eso es lo único Que te faltaba Que me gritara Que me dijera Que ya no me amas Y ya no me quieres Está bien Vete Brian Guadalupe Vete Como se nota Que no me quieres Ah pero hace rato Hasta mi vida Hasta mi amor Y todo lo que veas Por mí Vete Mal hombre Eso me pasa Por amarte Y por quererte Tanto Cortan Cortan Pero me las vas a pagar Brian Guadalupe Oye Britain y Yehanetsy ¿A poco otra vez se quedaron Ver con sus amigas? ¿Que no crees que son Muchas saliditas ya? Ay sí Pero no nada más es este día O sea Es nada más un rato O sea No nos damos diario O sea Tú sí puedes salir Y nadie Al hombre Nadie le dice nada Tienes tus viernes Para irte a jugar fútbol Pero yo no me puedo ir Con mis amigas Porque el hombre Ya empieza a celarme No es posible Que tengas que tanto machismo Brian Guadalupe Yo También tengo derecho De divertirme Y yo no te ando Marcando No ando de celosa Posesiva Marcándole a la gente A tu madre O a tus amigos A ver si estás ahí Yo solamente A veces cuando te hablo Estaba a saber Si estás bien Pero no me digas Que si otra vez Me voy a ver Con mis amigas Porque yo también Tengo derecho de salir Así que Ya llegó mi Uber Me despido Ahí si quieres cenar Te dejé comida En el refrigerador Y yo Me tengo que ir con mis amigas Así que Nos vemos Sí señor Uber Sí ya voy para allá Adiós Ah Y nada de hablarle A mis amigas Porque yo Si tengo juegos sanos Estamos en casa En pijamadas No somos como ustedes Bola de cochinos Pervertidos ¿Entendiste Raya Guadalú? Ok mi amor Nada más Igual Te cuidas Te proteges Te proteges En el sentido De que te vas Con cuidado ¿Sale? Y me hablas En cuanto te desocupes Mi amor Aquí te estaré esperando Raya Todo 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 Tienes todo Todo de mí Toda mi seguridad Pero de ellas Tienes todo Raya Guadalupe Dime ¿Quiénes son todas Esas viejas Que tienes en el Face? Ni siquiera las conoces Ni siquiera les hablo ¿Para qué las tienes ahí? Mejor borralas A ver Son mis amigas De la secundaria De la prepa De la universidad No las voy a borrar Son amigas Pues obviamente Pues no tienen mucho tiempo Para hablar Pero en ocasiones Nos mandamos mensajes Y Si las conozco Si les hablo Si quieres que yo elimine A mis amigas Tú elimina Todos esos fulanos Que también tienes Agregadas en el Face Que ni siquiera La mayoría de ellos Los conoces Tómala Mira Raya Guadalupe Todas mis familias Las tengo yo agregadas Tengo El grupo Del catecismo De cuando yo era pequeña Cuando yo hice Mi primera comunión Cuando fue mi bautizo Todas esas gentes Yo las tengo en el grupo Y no las puedo eliminar Porque tú quieres Tengo A la familia La cadena A todo el grupo De la familia De mi tía Juana De mi tía Chona De mi tía Pérez De mi tía De todas mis tías Y todos De mis papás Y de sus hermanas Y de mis sobrinos Y de mis primos No los puedo eliminar Y No No tengo yo A muchos A muchos No tengo ahí Que no conozco La mayoría Me conozco Pero tú Todas las lagartonas Que tienes Ni siquiera les hablas Ni siquiera sabes Quienes son Así que mejor tú Bórrala Porque yo no pienso Borrar nada Tómala Está bien mi amor Voy a borrar A las viejas Que dices Que no te caen Que dices Que no conozco Para que no te enojes Ya conmigo Pero tú Borra al Juancho ¿Ok? Porque a mí el Juancho Me cae mal Y ese sí bórralo Tú borra al Juancho Y yo borra las que tú quieras Ya está Ya está Vamos borrando Yo borro al Juancho Y tú borras Al 50% Más de 50% De tus amigas Las lagartonas Sobre todo La esa La Wendy ¿Eh? ¿Qué crees que es? ¿Qué crees? Que no me ha dado cuenta Que quiere contigo Elimínala Y yo borro a Juancho Va Ya la eliminé Mira Aquí está ¿Ya viste? Ahora tú borrar Juancho Ok Ya vi que ya lo borraste ¿Quieres jugar al Badabum? Dame mis 100 pesos Y yo te los borro Te borro a Juancho Digo Para sacarle provecho Mira Ya borré a Juancho Ya está eliminado Así que Pues ya Cada quien Ahora sí pueda tener Toda la confianza del mundo Voy a poder Descargar a gusto Porque ya ahora sí Sé Que ya tienes A pura familia En tu Facebook Gracias Este menso no sabe Que lo del Juancho Lo eliminé de aquí Pero lo tengo en mi otro Facebook Y no con el nombre del Juancho Sino con otro nombre Tómala Oye Brian Guadalupe ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime Tú eres celoso Güey, no manches ¿Cómo me haces esa pregunta? Que si soy celoso No, güey Yo no soy celoso Hasta crees ¿Por qué lo dices o qué? ¿Cómo que viste la Brittany Con el otro güey? No, 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 no Espérame Déjame ir para allá Oye Brittany Te quiero hacer una pregunta A ver Dime Jennifer Natasha Tú eres celosa Es una persona protectora Que cuida a su hombre Que no deja que ninguna mujer Se le acerque Que me tiene que dar Toda la información De donde va Que hace Con quien está Con quien no está Si está en su casa Si está en donde quiera Pero yo no soy celosa En donde quiera que él esté A mí me tiene que informar Es solamente Para saber Y cuidar Y no quedarme preocupada De donde puede llegar Por si llega a pasar algo Pues yo ya tenga Donde buscarlo Para no estar recorriendo Por todo el centro Por todo Guadalajara Estarlo buscando como tonta Yo por eso le digo Nada más Dime donde está Porque en caso de que te llegue A pasar una desgracia Yo ya tenga donde buscarte Pero eso no significa Que yo Sea celosa Y posesiva menos Eso no es el positivo Sino que simplemente Me gusta Que me diga la verdad De que De que sea yo La única persona A la que ama Nada más Pero no Celosa yo no solo Celosa es aquella Celosa es aquella Celosa es aquella Esa aquella persona Aquella vieja Que se siente muy segura De perder a su hombre Por tener una mala figura Por no tener La suficiente autoestima Y yo tengo todo A mi Nada me falta A mi todo me sobra Seguridad Cuerpo Belleza Y lo único que cuido Pues es lo mío ¿A ustedes qué opinan chicas? Hola amigos ¿Cómo están? Buenas noches Buenos días Buenas tardes Buenas madrugadas En el horario Que ustedes Estén viendo Porque En este video A qué hora Lo estén reproduciendo Ustedes O lo estén viendo Así que Los saludo En el que se for a dios Y bueno Quiero comentarles Que este video Se trató Acerca de las 15 frases Que los novios Y novias celosas Hacen Si tú has sido Una persona celosa O eres un novio celoso O una novia celosa Aquí están 15 frases Que son Las típicas De novios O novia celosa Si tú eres celoso No me dejarás mentir Has dicho Más de una de estas frases Y si no lo eres Pues que bueno Felicidades Porque Pues no eres Una persona celosa Y que confias en tu pareja Pero Espero que les haya gustado Este video Recuerden En suscribirse En comentar En ponerle Me gusta A este video Para que sigamos creciendo Y recuerden también Compartirlo Porque ya lo dije Y si no lo dije Pues no lo voy a decir Entonces Muchísimas gracias Por apoyarme Por dejar sus comentarios Sus likes Comenten Si les gustó No les gustó Si les hizo falta algo más Si ustedes son celosos Si no lo son O quién creen O con quién Este Identifican a esta persona Haciendo este tipo de Diciendo este tipo de frases Entonces yo Yo no me considero Celoso Pero dice 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 Que si lo soy Entonces Pero según yo No lo soy Tanto Si lo soy Pero no soy Tanto Así que Ay Perdón 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 Ya Se fue Entonces Yo sugiero Que ustedes comenten Si ustedes son celosos Si han dicho ese tipo de frases O no los han dicho ¿Vale? Y pues Me despido Muchísimas gracias Nos vemos En la siguiente Y Cuídense mucho Nos vemos Bye